Este año he puesto pescado, igual que el año pasado, porque me fue bien y decidí de poner otra vez pescado. Se me ocurrió poner atún, pero le hice un macerado, como los pinchitos morunos, y de acompañamiento por encima una lagula. Su elaboración es muy complicada, lleva dos salsas, una es de mayonesa al pimentón y otra al curry, y con su gula al ajillo. Los primeros que la probaron fueron mis compañeras de trabajo y les gustó mucho. Calculo que he vendido entre 800 y 1000 tapas. La gente me ha dicho que le ha gustado mucho mi tapa. La lluvia ha afectado el segundo fin de semana, pero aún así el segundo fin de semana siempre es más flojito. El primer fin de semana ha sido mejor, sobre todo el domingo. El domingo de las elecciones yo tuve muchísima gente. Este año para mí ha sido una sorpresa ganar el segundo año consecutivo. Cuando me llama Luis me puse muy contenta, me dijo que era la ganadora, y seguida llamé a mi madre, a mi hermana y a mis amigas, y a mis compañeras de trabajo. Agradezco mucho a la gente de Fuente que hayan venido a mi bar a comer la tapa y que me hayan votado. Animo a la gente de Fuente que vengan a probar mi tapa, el que no haya podido probarla porque la voy a mantener en carta.